Música Bueno, vamos a ver si llegamos al tercer jefe No, no sé yo, no sé yo sabía, me queda un poquillo, a ver qué arma utilizo ahora Porque no sé, no sé, el arco puede ser La lanza, a ver, estoy utilizando esta No sé, hay que probarla, a ver qué tal Aquí me da una mejora, 20% de experiencia Y nada, es que la lanza es muy buena Esto es muy corto, el ataque, aunque luego las mejoras igual cambiará Mejoras que no se pueden mejorar todas Solo se pueden mejorar en este caso Reloading Bueno, vamos a ver qué tal va El tercero, hay que llegar al tercero, como sea Que ahora hemos cultivado A ver qué me da 40% más de ataques standard, o sea, normal Arrojadizo 50-65 No sé, yo creo que va a empezar todavía Ataque normal No parece que tal va No parece que es mal No quita mucho que digamos A ver si quiero ir subiéndolo Daño, un poquito más de daño No pienso ir con caos Ya no le he visto mucho beneficio que digamos No me tengo que comer algo ahí Es que no se ve No se ve Bueno, hay que subir la experiencia que necesito alcanzar los 500 Va a subir un poquito más de experiencia A ver si por lo mejor no consigo Estaría bien encontrar algo de Zeus Para hacer más daño Para hacer más daño, digamos De refuerzo, iba a decir Pero bueno Que además del daño que haga Pues no estoy centrado Intentar que haga un segundo daño Que antes venía muy bien los rayos de Zeus Bueno, eso quedan 8 Que a partir del daño que pueda producir Tiene un 10% Bueno, el 10% No, va a ser unos 10 puntos de daño más O 20 Dependiendo Bueno, ahora no está mal la cosa Es que tenía que pasar Ah, 18 puntos perdidos así a lo tonto Bueno, ahora 15 que será, ¿no? Sí Vamos a ver No se apunta Es que hay de Esos toquecitos tontos Que te van quitando, te van quitando Para la tienda Que te ocupe los puntos de vida Que te van quitando ¿Qué te van quitando? ¿Qué te van quitando? Eh, Charon, amigo No supongo que has dado Any further thought To mi propósito To just, you know Ferry me up To the surface Seeing as It's not out of your way I'll take that as a no No, 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 no Por aquí Nada Ahí está la barca de carante Ya podría subir Hay un viajecito corto Pues tiene que haber Un apajo Para no hacerlo todos De cero siempre Hello No es para que me pasara Qué bien Salación Salación Sí, salación Tengo que tener una llave Llego ocho puntitos Al medio de experiencia Necesito más Ocho puntos Anda Venga ya Venga ya No puede ser Eso es lo que pedía yo antes Lo de Zeus Pero tela, eh Tela Para esto Me estoy dando cuenta Que esto no va bien No va nada bien Horriblemente vale No va nada bien 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 le queda poco, le queda poco casi 50 puntos he perdido es lo que yo quería yo, de lámpagos a ver... esto va a ser que no, esto va a ser que no eso me da para el especial, eso para el especial yo quería que para el normal vamos a ver si no tiene el escudo mal rollo sigo perdiendo puntos como cosa mala y antes que necesitaba vida me he recuperado uno y es que no puede ser más fuerza... el otro no me acuerdo lo que era más fuerza a ver si hay bueno, sobre ahí una prueba qué mal rollo con escudos bueno, aquí voy a caer voy a caer como un campeón estoy perdiendo mucho, estoy perdiendo mucho y todavía no ha llegado ni el primer enemigo un por ciento más de daño un por ciento más de daño pues venga para la tienda, para recuperar qué mal rollo me está dando qué mal rollo lo que necesito es lo que necesito poder de olympus vale, el 67 extra bendición o sea, solamente en un punto o sea... me cago la leche, cago la leche además ahora es un enemigo de estos fuertes o ya es... sí, ya es Meg ¿cómo estás? esta no es Meg esta no es Meg ¿qué es esta? hey, you must be one of Meg's sisters nice to finally meet you my name is Agrius not murderer definitely not murderer murderer qué mal rollito me está dando um, look I've done some things that maybe aren't great but I am very, very sure I haven't murdered anyone murderer me ha cogido Geriza conmigo, eh no me sigas joder, joder no me entero ni dónde está haciendo los ataques, o sea... ufff 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 qué pasa aquí, qué pasa aquí qué pasa aquí o o ufff uff 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 No sé lo que está haciendo. No. Uuuu, ¿ha sido eso que...? No. Uuuu, esta es más difícil que me gari, ¿eh? Y por cierto, ¿quién es esta? Porque es que vale 50. Yo tengo los 500. Tres puntos de vida. Pero no sé quién era. No sé quién era. Voy a subir puntos como sea. Uuuu, solo tengo tres. Tengo que vender algo. Raña de relámpago. Venga, la primera. Ya está la nueva. No sé ni quién era esa. No sé que nos ha dicho que era la hermana, pero uff. Más jodida, ¿eh? Más jodida. Más jodida. Me hicieron a Asphodel. Cuando vayan cambiándola a los jefes... No sé yo qué tal voy a ir. Joder, tengo que ser tanta de vida. O sea, de vida, de daño. Esto me hace casi grande ahora. Ya estoy media hora disparando. No. No. No voy a saltar. No sé. No hay que robar. A ver qué tenemos aquí. cargas adicionales, acelerón, no, munición patrotaque, arrojadizo, yo creo que las monedas. Eso es el regalo y estos los puntos de experiencia. Por ahora creo que voy a ir más con el regalito. Como odio los escudos, como los odio. Joder, hay que ir para arriba. Oof. 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 Como... Qué asco los escudos, ya... Vale, ya, ¿no? Bueno, ahora estos también. Es que no se nos quita nada. Es que es lo malo que no quito nada Tengo que subir Hacer más daño o no sea Lo he ido por aquí Tienda Mira, llena de visitado Vamos a ver si crecemos un poquito más con la vida No hay nadie No solamente es el escudo Había visto el cofre este Y va a ser que no Si tiene más vida el escudo que ellos No, que te quita, no No se ve, no No se ve, no No se ve Este me está haciendo la puñeta 51 otra vez Mita vida otra vez Pero las dos sin calavera Iba a ser jodido Bueno, bueno Barquito Llega, llegar, que llega Cabrón, le he girado Perdió cuatro puntos No se me ha echado mucho No hay nadie voy a gastarle esta vida que necesito hacer más daño, más que igual la vida ahora. Aunque tenga poco, necesito hacer daño. O sea, vamos a dar por perdida, digamos, esta vida, y utilizar la segunda. O sea, esto nos decía que hacer más daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, aquí voy a caer. Voy a caer aquí, ya. No puedo ni apuntar. Se me dejan en paz, están ahí todos. Están todos con el escudo. Y están todo el rato contra mí, ahí. Peleándose. Es que es imposible. Es que es imposible escapar de ellos. Me ha dejado temblando otra vez. Bueno, necesito otras para elegir. Creo que la vida. Tengo que probar la granada, porque ya ni me acuerdo. La granada creo que también es vida. Estoy probando. Pero vida, no solamente te sube la vida. El icono este, lo que te hace además de subirte la vida, te sube el máximo. Joder, qué asco. Todo el rato. Es que voy a hacer las ricas de los escudos. Ahora hay que salir arriba. Me han pillado de todo Joder, ahora hay más uno de estos Qué pesados, qué pesados Bueno, no, no, si aquí me están linchando A base de bien, hasta aquí se acabó Pues que esta mierda Me está siguiendo todo el rato A la tienda, a ver si puedo recuperarme de algo Pero la veo correctamente mal Muy mal Dos cincuenta, no puedo No puedo comprar a uno u otro Yo creo que la vida Veinticinco de más de vida Por cinco monedas no puedo comprar Yo quería esto La sorpresa Así por lo menos Esto me hace más baratillo Y este corazón que pensaba que era Que te daban vida No te da Es esto, simplemente es la afinidad Que se tiene Yo pensaba que es que te daban vida Por dado el regalo Pero no Por ahora lo de la vida es Tengo dos Y hasta ahí Y no puedo recuperarme Que Dios sepa Si, recuperarme Que me den más Bueno A la esta A la labartija Con la bérica Pero por cierto Cuando Cuando llegue Ya O sea Yo esta primera parte Creo que la puedo hacer A mi el problema Es ya en la segunda Cuando ya salen todas Estas son más o menos Vágiles Eh, pesadios Me empalla Esquerosos 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 O sea Que estas mierdas Me estén quitando vida Si hago tonto O sea Ahora fácil Que estos mamones Me están quitando O sea Tengo una Tengo alguna a esta... decía que esa primera iba a ser fácil... sí sí joder, venga ya, espíritu bueno, a la bestia ahora, a ver si hace el sitio bueno, nada, se acabó joder este arma no funciona, aparte no está mal, pero no va no creo que me voy a volver a la lanza aquí va bien ok 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 espero que hay algo claro, tengo que hablar con la gente esto es simplemente para renovar hey, esa es la sentencia del músico de la música mucho más tarde ve, empiezo a este poco trabajo aprobado bueno, eso es simplemente cambio de color así que por ahora nada igual me siento para otra cosa chico 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 muy apropiado la última vez que hablaste conmigo pero yo realmente, realmente me gusta este trabajo y te prometo que siempre lo haré mi mejor así que espero que tenga otra oportunidad si ducer, por favor no necesito disculparme no necesito disculparme te has estado haciendo un buen trabajo realmente ¿verdad? ¿verdad? ¿te necesitas, Prince? muchas gracias muchas gracias ay no se arremoriza un poquito de nada ya aquí tampoco así que nada yo tengo, por cierto los puntos de habilidad suficientes para subir un nivel más y tengo que mirar aquí abajo a ver, 500 puntos a ver de estar al 50% de morir de estar al 50% de morir bueno, ahora tengo más vale, ahora me surgió la duda he cambiado voy a reiniciar vale, mejor este reiniciar oscura aquí me dan aparte de poder, esto me imagino que son los puntos que tengo o sea, los puntos las habilidades activas o sea, las que se vean ahora me imagino bueno, esto, a ver daño de basión no, ojo, y ahora son mil puntos esto lo que ha subido a 10 20 y último bueno, a ver y por cierto las llaves llevo 7 vale, vale ya sabemos para qué se leen más llaves o sea, ahora 10 necesitaría a ver, sangre, hirviente que aquí ahora lo tengo a más 0 ¿regenera? no, prefiero una llave no voy a gastar para... no voy a gastar así lo tonto a ver, mil puntos de experiencia ¿no? ah, no, vale es que no tengo por lo menos le ponen la primera lo que has cumplido y toda la recompensa y esto me daría mil puntos si consigo salir aquí, compañeros me falta encontrar un compañero o compañera recompensa colaborar con una contratista para ir a Orfeo o sea, tengo que encontrar a la contratista y voy ya 2468 bajas en 15 intentos claro pero voy a volver a la la danza la danza 25 pues no sé mejor ataque este ataque que este claro, cuando estás esquivando bueno, ahora vamos a intentarlo otra vez porque ahora parece que es más difícil aquí ha cambiado de primer jefe a Mech el arma ese no va muy bien para la Hidra me da 3 de daño o sea, 3 es una de daño 30 de daño me he acostumbrado a esa que tiene más distancia mira aquí otra ya me van a dar si paso a la sala la cosa es que por lo menos hace más daño me acuerdo que se tiene este ataque esto no va muy bien para ti venga ya le he cambiado el apuntado a ver que tengo para elegir daño un 20% más puño muchífero ataque especial conjuro buscan enemigos con un 20% porque hay un 10% daño crítico bueno, ahora vamos a subir el normal lanza y tridente o si me dan algo especial por lo menos vamos a tomar la distancia que nos hace de buen daño así pues un ataque a ver a ver si que hace daño no sé por qué a ver daño especial 70% más acelerón que es que el acelerón nos hizo para esquivar más que otra cosa son especial más fuertes en los primeros 10 segundos de enfrentamiento o sea los dos un 50% más o en especial un 70% más durante todo el tiempo mejor ya ve ya ve nunca me lo voy a dar a los dos ya ve ya ve A ver, tengo 97, no voy a gastar monedas para esto. Especial con 50% de daño. 6 enfrentamientos. Trampas, 500 son los enemigos. Yo tampoco tenía muchas monedas, así que paso de la tienda. Vamos a poner el regalito. Sí. Especial así, bastante rapidito, por subir la experiencia. La barra de vida. Eso sí que hace daño, sí. Sí que hace daño, sí, sí, sí señor. No. Buah. Da igual lo que coja, ahora estoy jodido. Voy a coger a Florita que por lo menos igual recibiré vida al final. O sea, me he quitado. Me he quitado. 24 puntos. Qué majos son. Venga, otros 12. Muere, 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 muere. A ver qué es lo que puedo tener por aquí. Porque tela marinera. Tela. Tela. Es que no sé. La targa roja hizo que se está utilizando ahora. Ahn. Nada. Se conjuró. Usando el triángulo. O sea, la Y. Tema. Llamamiento. A favor. La bendición. Barramos. A bandolines. Lo daño. Reserva. Mejor el daño. Mejor el daño. Pero este es muy jodido. De qué es lo que llevo. Con cuál no tengo que llevar. No me da esas bajones. Por lo menos uno menos. 6 puntos lo he perdido, pero... No, no te voy a elegir ni queriendo. Hay que inventar la vida, como sea. Joder, pero ¿por qué no...? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¡No! ¡No! ¡Venga, ven aquí! Ah no, ha salido ya. 62. O sea, ha recuperado los puntos que he perdido, más o menos. Exclamación. Los puntos de experiencia con eso no... No me va. Ok, espero que lo hagas. Buena fortuna ahí. Me hace sentido. Hey, señor, pensaba que esto podría reducir tu desgracia por un tiempo. Ahora, espera un momento, señor. No puedo aceptar algo así. No sin darme un poco de algo en retorno. Que no sea vida porque no sea a tope. Gracias por eso, señor. Un corazón un poquito más. 15 conversaciones. O sea, esta de... Es que son muchas, ¿eh? Muchas conversaciones. Mira, Cerpeo debe tener otro más. Y así. Dentro de las profundidades de Tartarus reside el más maldito de todos los verdes que se encargan por eternidad dentro del mundo. Cuos lords y maestros especialmente inciendos a aquellos que intentan derrotar la muerte. Mucha maldito para ir alrededor, creo. Por lo menos, más puntos de vida. Pues sí. El escudo es una jodienda. Normal que quiero ya puntos para dar y tomar. Joder, tengo todo ahí detrás. Tienen nada con 100 monedas, no hago nada. O casi nada. De vida estoy bastante bien. A ver qué nos regalan aquí. La bendición. A ver, acelerón. Que no... Daño extra. Yo creo que por ahora el daño va bien, pero... Condena... Prefiero hacer más daño. Y mi normal, o sea... Una de las pruebecitas. Ah, no. Venga, ahora sí que se lo traes Meg. Tengo que level con vosotros, Zagreus. Por todo lo que hemos pasado, nunca he querido que te encontré mis hermanas. No. 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 Una de las pruebas nos salen. ¿Y una de las pruebas? No. 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 no hay nada que dar, no ya que me diga la hoja ahí abajo no se le veía no me daba a cascarla a ver si me recupero 50 puntos o así a ver cuántos me dan 3 aquí por lo menos está la fuente a ver aquí que hay que comprar recuperar el 10% de vida dentro de mi estancia 10% más depende de qué si cuento la vida que tengo que son 175, 17 puntos más 3, o sea 20 por bueno, por lo menos voy a lanzar pos al carro vamos a pasar a ver a ver si llegamos bueno, a ver si llegamos no, a ver si pasamos todavía no estoy pasando otra vez el segundo para llegar al tercero que quiero verlo es bueno que esto quita bastante puntos de vida a ver ¿el segundo o qué? no, a ver si es triste como 16 puntos o sea 13 1,2 ah vale, serán los puntos que tengo o que me quedan bueno por lo menos es suficiente no, 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 no a ver si va por ti 67 de experiencia que tampoco es que sea mucho venga ya como te puedes quedar a la tienda no, a la granada que tal vez no me acuerdo ni lo que era la granada ya no sé si la vida también o solo vida sí que vamos a probar ¿dónde está la gente aquí? ¿dónde está la gente aquí? ¿dónde se ha ido? o sea es que pegan un brinco y se van a la otra punta del mapa ¿dónde está? hola, a buscarla ganada de poder vale o sea esto aumenta las armas fijo de 20 a 28 Los puntos de vida, porque esta ya me están probando otra vez, así que... Iba a decir que es fundos no, por favor, pero... No entiendo por qué se va... Es que lo de Scud es... es asqueroso lo de Scud. Se me han perdido 70 bundos así, por la cara. Me pica. Reducción de daño. Pues... Reducción de daño. El acto de Sorcería... A veces se termina en una muerte inmediata... Y una eternidad en Tartarus... Para los seres que no se preocupen... Aunque algunos se pueden perfectar el mercado... Y tomar una residencia permanente en otro lugar. Estoy seguro que el Círculo de Derecho... Se reconvenecerá de pronto. Tengo puntos para ver si Caos me da algo diferente... Pero yo es que ya no... 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 Vamos a ver. Interesante. The deepest reaches of the underworld. The void from which all life and consciousness spres back during the pain... The realms of chaos. A land as for Khan Kaos, cmd всё muy al ser. Y woods de la exceso de las Suppdes nocte. Could you keep it down? y es que no merece la pena esto porque son pers negativos no es lo malo que tiene, o sea vale te dan posidios pero tienes los 3 primeros, 4, depende de las rondas es que sean las, bueno las rondas, las alas que te las quitan y no sé si es que es una buena idea hacerlos esto porque hay que visitarlo por narices en los próximos 4 enfrentamientos cada vez que usas un ataque especial pierdes 3 puntos de vida en los 3 siguientes en los próximos 4 enfrentamientos no ganas primero, después la bendición bueno es de la menos peor experiencia o llave, 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 llave que me da esos bajones de repente para que asco que si te estoy atacando leñe con los escudos de los cojones bueno es de la menos peor, llave, 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 llave Tengo que entrar más, voy a haber perdido puntos a base de bien, venga hombre, quede tío, una de esas va suficientes, qué asco. He perdido, pero ni sé los puntos que he perdido, ni sé. Granana, tienda a ver para recuperar. No, 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 no. No sé si gastármelo, yo creo que no, mejor no gastar. Voy a caer ahora, que me quede una vida. Aquí estamos otra vez. No, 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 no. Venga, las amiguitas. No, 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 no. No, 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 no. eldspot. El link de detalle de la harina que... No entiendo... Bueno, sí, ya sé porque se da estos bajones. vamos a ver si vale, ya... si tú ¿Se ha muerto o no? Y esta no era fácil. En el treinta y pico puntos que tenía he sido la mitad. Era bien en la parte difícil. Es que mejor que ten que tener... Es que mejor que ten que tener... Buah... Venga, ahora me como todo. No, 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 no voy a pasarlo. Estoy queriendo. Quedan dos cabezas. Una cabeza. No. Dos puntos de vida. Buah... Estoy jodido. Estoy muy jodido. Estoy jodido. Estoy muerto. Ah, coño. Si me... Pero me había muerto antes ya la vida. Porque me quedan dos cabezas. Pensaba que me quedan. Una vez que quedas mirada ya es fácil. Pero si le... No, es que no ent... No entiendo a veces lo apuntado de esto. Apunta donde le da la gana. Venga, pequeñaja. Que estás muerta ya, cabrona. Está cabreado un poquillo. Con ataque ese podía hacerme recuperar vida. Aunque este es... Vamos, 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 vamos. A la porra ya. Tiempo de experiencia. Bueno... A ver si llegamos arriba. Por arriba. A la jefe de esta. Que todavía no he llegado. A ver... No son las monedas no tengo. No son Nemesis. Tengo un daño golpe a enemigos. Por la espalda. Bueno... Por lo menos... El Elicio. Tiene que ser esto. El Elicio. El Elicio. El Elicio. El Elicio. El Elicio. Yo creo que va a pegar. Hay que pegar. Bueno, si llego. Es la primera. Es que voy a perder puntos de... Voy a perder puntos de... Voy a perder puntos de... Alguna cosa. Pero Mike ahora no tiene el escudo. Es un error. Tengo que quitar los puntos de vida. Como sea. Tengo que quitar los puntos de vida. De tres de base. No. 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 Tengo que calentar el de mi estilo. No. Todo especial. Hombre. Mis padres. Si me les daño. No por qué cargarlo. Así que... A ver. Un ataque acelerado, golpe a dos veces. el primero cuando muera hay una paradilla empezando venga, que sí, venga, ahora todo, todo, todo venga, todo para mí, todo para mí para mí, ¿qué haces? lo que faltaba ya a ver, apuntadme la justamente me ha dado cuando he terminado de hacer la esquiva 76 de daño 77 miras o no, qué de daño todavía ya y ahí está y ahí está una prueba ahhh ahhh claro, me lo está quitando cuando qué perro me lo está quitando todo eso no es justo eso es trampa venga venga ya qué perro así cualquiera un placer de movimiento siento... ¡Qué tramposa! No están atrás motivación que nunca he escuchado de ti. Bueno, si no lo digas, lo diré. Adiós, Zagreus. Uy, creo que hasta aquí he llegado. 62 de vida... Joder, las mariposas... Sí, está que... Oye, he visto alternatos, pero... Si... no... Me queda un plis para ver el jefe final. Bueno, jefe final. Surprise, motherfucker. Con la leche. Oh, bet that really hurt. Too bad you don't have a thick, leathery hide or something that can help protect you in that type of situation. Oh, well. Oh, well. Useless. I've done the best I could preparing him, though I'm fearful it was not enough. No one ever has escaped this place. Your expertise has readied him, Achilles. Yet I sense it is your confidence in him which spurs him on. Do not lose faith in yourself now, lest soon he do the same. My faith is prone to shakiness at times. No, I can't believe that he's a kid. Pobre. He's back already, Cerberus. Just as I indicated. I'm standing right here, Father. I'm sorry he disturbed your rest again, Cerberus. You've done a good job. But the realm is well defended still to the high standard that you set. More pets? More pets. Hey, did you see, boy? The old lounge is good as new again. You have to check it out. Just don't annihilate it like you did last time. Each savage countenance of Cerberus lights up to hear the news. Doubtless beginning to assemble stratagems for ravaging the lounging area once more. Don't even think about it, boy. Here, Meg. Hey, what's that you're drinking, Meg? Anything good? Whatever it is, it's weak. Enough to be mistaken for your blood. Nice. Well, I'll just leave you to it then. I'll just leave you to it then. Leave me alone. Oh, nice! Um, I'm supposed to be at work, so I can't talk, okay? See you, dude, sir. Well, let's see what I can do here. If I can do something. With experience, I can... A ver, here I can do things, for at least. Well, it's the one that was left, right? It's the one that was left, right? And 10, I'll give you 5, so I'll give you 15. Okay, this is the one that I can do with the escapatoria. Here I can do it again. Let's see if I can do this power. Let's see if I can do. Let me go over. As is that... No... No, no, no me llama lo que hay. This is tampoco. Lo único, el adicional. Reflejo imparable. As is that I have to lose weight of damage. y va siendo entre 2 segundos o es un acelerón. Aviso un acelerón adicional, una rápida sucesión. Un día mejor que el otro. Aviso la velocidad de movimiento y el daño de los enemigos. Lo refiero por nivel. Infiere daño adicional, ataque normal y especial. Sí señor. Otro nivel. Vamos a ver las llaves. Toce dorado con 5% más. Las otras 10 monedas por nivel. 5% actuales. Aumenta tu vida total 5 por nivel. Enfiere daño incendio cuando tu vida total sea de 80% o más. Prefiero tener vida. Aquí no hay nada. Así que hasta aquí. A ver si antes... Bueno, hasta aquí. El arco. ¿Cuál es el arco ahora? Quizás este. Voy a hacer un cambio de sala para que me guarde. Ahí está. Y aquí voy a parar. Y luego le daré otra vez. Así que nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.